Es usted la madre de Alba, Romero. ¿Reconoces esta prenda? Este es Alba. Buenos días, Manu. ¿Me puedes hacer hoy unas trenzas? Alba, ¿tú sabes la hora que yo llegue anoche? Llevas el cordón suelto. ¿Te ayudo? ¿Cómo te llamas? Alba. ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Alba? Estaba con tu niña y se nos ha desmayado. He pensado que estaría bien que a la niña le viera un médico. La niña no vaya a ninguna parte. Como te vuelvas a ver con mi niña, te arrago con el pellejo. Me llamo Alba. Tengo siete años. Puedo barrer y recoger. Sé peinarme sola. Y casi no ocupo sitio. Estoy buscando una. Mamá. Dime, ¿qué coño estás haciendo? Tira para allá. ¿Qué mierda te vas a hacer? ¿Cómo te has hecho lo que tienes en la espalda? No te van a hacer daño más. ¿Te quieres venir conmigo? ¿Te van a dejar? Alba. ¿Tú quieres que yo sea la mamá que estás buscando? Ya lo ven. Cada segundo que pasa, se desvanecen las esperanzas de encontrar con vida a la pequeña Alba Romero. ¿Quieres volver? Te quiero a ti. ¿Y esta niña quién es? Quiero cuidar a esa niña. Me he pasado muy mal. Recoge tus cosas. Ahora mismo te vienes conmigo a casa. No, no, no me voy a casa, papá. ¿No es mucha coincidencia que si fuera usted de cabo de gata repentinamente justo el mismo día que desapareció la niña? Que le cabra algo más. Alba, ¿qué nos está preguntando? Solo quiero lo mejor para ti. Pero no sirvo. Para ser una mamá. Si sirves, me estás cuidando. Estamos juntas.